Soy un chulambo En el programa de esta semana Cuatro propuestas, cuatro restaurantes Que lo van a dejar con la boca abierta Hasta ahora Y de los cuatro restaurantes Que os vamos a mostrar hoy de Madrid Capital Para que paséis una cena de Navidad única e incomparable Vamos a empezar con uno Con el primero, cuyo protagonista absoluto es el arroz Entra Esta es la estrella absolutamente de la casa donde estamos El caldero desde 1973 Ahí es nada, ¿no? Hay olvido ya, sí Antes de que yo naciera incluso, aquí estaba el caldero Y yo ¿En el mismo lugar? En el mismo lugar, en el mismo sitio y la misma familia Y con la misma estrella, ¿no? Que es el arroz murciano Que tiene mucha fama, tiene mucho peso Y eso, ¿por qué? Con respecto a otros arroces del mundo ¿Qué tiene de especial? Pues es un arroz de grano redondo Muy particular y muy usado para la paella Se cultiva todavía de manera casi artesanal En la región de Murcia Y es un valor muy importante La gastronomía murciana Ya que en toda la región, desde el interior hasta el exterior Se hacen arroces de todo tipo ¿Y cualidades tiene y bastantes? Bajo en calorías Porque solo tiene 103 calorías En lo que podríamos decir una ración No contiene colesterol No contiene grasas No es alergénico Así como no tener gluten Y por supuesto es sencillo de digerir Bueno, por supuesto para... Tú que lo sabes Pero hay quienes piensan que Por ejemplo, una cena El arroz quizás no sea lo más recomendado Sí, la verdad es que ha tenido fama Pero no, no es así No es así Y como todos los ingredientes que usamos son naturales Pues no van a tener ningún problema A la hora de luego pasear y dormir Además se pueden disfrutar de platos Como los que estamos viendo Que ahora vamos a hablar un poquito de ellos Y en un lugar emblemático de Madrid En el barrio... De las Letras De las Letras En pleno centro de Madrid Muy cercano a la Puerta del Sol Incluso al Congreso de los Diputados O las Ibeles El local, el restaurante No se basa en esta primera altura Donde estamos Sino que hay otra Abajo El reservado es un lugar ideal Para celebrar la cena de Navidad Que es por lo que estamos aquí ¿Para cuántas personas? Pues el reservado lo ideal Sería unas 16, 18 personas Siempre entendiendo que se puede ampliar un poquito O reducir un poco Depende del gusto y las intenciones de la gente Todos los años estrenamos menús Llevadas a estas fechas ¿Hasta cuántos menús podemos encontrarnos? A elegir Pues en concreto en este año Hemos preparado 6 menús ¿Que van? ¿Desde? Desde los 33 euros Que sería el menú murciano Más clásico Más representativo del restaurante Hasta los 48 De una cosa que hemos introducido este año Y es intentar fusionar La gastronomía murciana Con la gastronomía oriental Sería más cocina oriental Con productos seleccionados Mediterráneos en Murcia En un clásico como este En un clásico Innovación Continua Cada año se intenta innovar Con menús como lo que estamos viendo El que tenemos representado en esta mesa Es el menú número 2 Hemos cogido un menú de los medios De 35 euros concretamente ¿Que se compone? Empezaríamos primero Con una típica ensalada de tomate raf Con unos bacalaitos salados Típicos de la región Y aceitunas Que se consumen mucho también en la región murciana Son casi todos productos de Murcia Sí, el 95% de las cosas Las traemos nosotros personalmente de allí Y vamos nosotros a seleccionarlas en el proveedor Siempre el proveedor procuramos que sea alguien como nosotros Con esta cantidad de origen Pequeño y con tradición Seguiríamos con un plato nuevo Que hemos creado también a partir de cosas muy básicas y muy clásicas Con unas cebollas Las hemos buscado moradas Con un bonito en Mediterráneo El azafrán Que como podéis ver es una cosa muy clásica de allí Y una salsa de carabineros Croquetas típicas Con jamón ibérico Estamos intentando localizar Una especie autóctona de allí Que se llama chato murciano Para añadirlo en este plato y en algún otro Pero de momento jamón ibérico Seguiríamos con unas gambas rojas Y la modificación sobre la típica gamba al ajillo Sería que las hacemos con ajetes El AGP es una de las estrellas también de la huerta murciana Y estos serían unos entrantes Para compartir entre el grupo de personas que lo iñiga Estos menús se preparan a partir de ocho personas Pues tendrían variedad ya para picotear un poco y demás Y luego como segundos platos Damos a elegir en este menú concretamente Entre un revuelto de pescados y mariscos Un clásico entrecote ternera Para el que quiera algo contundente De día o de noche Y irse bien lleno Y un típico arroz con verduras Y pollo campero clásico De la zona interior de Murcia Huertano Con verduras frescas que empiezan ahora justo en esa temporada Alcachofas, guisantes, habas O la coliflor que nunca puede faltar en un arroz de este tipo Y el postre para este menú Le hemos dado un toque también innovador Y hemos hecho algo con fruta tropical Vamos a usar un aceite de ardequina cultivado en Murcia Y elaborado 100% en Murcia Que no está nada visto además Que no está nada visto Y el aceite de oliva siempre reforzará el sabor de cualquier alimento Inclusive la fruta Eso es En menú 2 Es el que estamos viendo Pero también podemos alterarlo de alguna forma E incluir el plato estrella del caldero Que sería el arroz Caldero en sí mismo Es un arroz que originalmente se preparaba en la playa De aquí su trípode para poder hacer un fuego debajo Es un arroz típico de los pescadores De la costa, ¿no? Llegaron a los pescadores El género que iban a usar ellos Lo añadían con un arroz Fuego aquí debajo Con el fuego aquí debajo Y a preparar el arroz Y a prepararlo Sería como las migas que tomaba el pastor en los campos de Castilla Pues eso es ¿Qué tiene de especial este caldero? ¿Cómo se hace? Es un arroz basado en cuatro productos importantísimos para él Que sería el ajo, el tomate y la añora La añora es un pimiento seco Que es lo que le daría la mayor particularidad a este arroz Y esa sería su base Este arroz sería lo más conocido de la zona del Mar Menor Y de Cabo de Palos, concretamente en Murcia Perfecto, pues una excelente propuesta Una propuesta muy interesante para venir de cenas de Navidad La primera de hoy Que concluimos con un broche muy dorado Que es que me decías Tú si vienes puedes probar esto Yo vendré seguro en Navidad Pero lo que quiero que vengan son cuatro espectadores, Sergio Que nos estén viendo en ese momento ¿Queréis venir y probar estos platos? Pues muy sencillo Facebook.com barra 8 Madrid Ahí vais a encontraros una imagen del caldero Y entre todos los comentarios recibidos Pues un ganador Para que vengan con cuatro amigos Sí, no hay ningún problema Aquí les esperamos con las puertas abiertas Y a elegir entre el menú que más... El que más les guste De esos seis menús especiales para Navidad Facebook.com barra 8 Madrid Dejáis vuestros comentarios Y con un poquito de suerte Dejáis aquí en Navidad Probando este arroz murciano Y estos platos tan suculentos Podríamos brindar perfectamente con un vino murciano Caberlos, haylos y muchos en esta casa Pero vamos a hacerlo en esta ocasión Con una sangría de cava Una sangría de cava Que no es fácil encontrar aquí en Madrid No, es una adaptación de un cóctel Del agua de Valencia Lo hemos adaptado a este restaurante A esta tierra y a este momento de Navidad Que tan típico es el cava Con cava, con sangría Nos despedimos hasta ahora No, es una vez más Que tan típico es el f раздел Gracias por ver el video.